Hola amigos, soy Spanglish Tech y en el video de hoy les mostraremos avances reales del emulador más esperado por todos Así como también una noticia que a los usuarios de Android les fascinará ¿Quieres más información con respecto a esto? Bueno, todo a continuación, ahorita volvemos Spanglish Tech Y bueno amigos, ya estamos de vuelta Y en el video de hoy les mostraremos el desarrollo increíble que está teniendo el emulador de Nintendo 3DS WinDS Pro ya es conocido por muchos gamers los cuales quieren probar sus juegos favoritos en sus ordenadores Y los desarrolladores de este equipo están creando una versión que será capaz de emular los juegos de Nintendo 3DS Como muchos de ustedes saben, esta no es una tarea fácil y se necesita mucho tiempo y dedicación para empezar un proyecto desde cero El equipo que está implicado en la creación de este proyecto más conocido como Team Citra Lanzaron recientemente un video en el cual demuestran el primer juego de Nintendo 3DS emulado al 100% Eso sí, el audio del juego no se puede reproducir Y esto ya era de esperarse ya que el proyecto se encuentra en una etapa alfa El juego no podría ser ni más ni menos que The Legend of Zelda Ocarina of Time O La Leyenda de Zelda y La Ocarina del Tiempo Por lo cual es bastante ambicioso el hecho de que ya podamos observar resultados fehacientes En cuanto a la emulación de Nintendo 3DS Y para todos esos usuarios amantes de Android que nos han estado preguntando con respecto a un emulador de Nintendo 3DS Para este libre sistema operativo extraemos nuevas noticias muy emocionantes Ya que existe un emulador para este sistema operativo el cual está funcionando bastante bien Y como el proyecto Citra de Nintendo 3DS está en desarrollo Pero lo pueden ir descargando desde el vamos para obtener nuevas actualizaciones con respecto a este gran emulador de Nintendo 3DS Tenemos actualizaciones constantemente acerca del Nintendo 3DS Así que puedes suscribirte a este canal si quieres obtener más noticias con respecto a esto Y debido a los alineamientos de YouTube Todos los links de descarga antes mencionados los podrás encontrar en nuestra comunidad de Facebook Gracias a todas las personas que nos sugirieron este tema Muchas gracias a todos Y si tú tienes una recomendación para próximos episodios Déjanosla abajo en los comentarios Y bueno amigos Llegamos al final del video y la pregunta del día Es la siguiente Así que dime Jetev ¿Cuál es el juego que te gustaría jugar en este grandioso emulador? En lo personal creemos que Pokémon, Rubio Omega y Alpha Zaviro sería increíble Pero tú dime Así que tú déjame tus respuestas geniales y innovadoras en los comentarios Abajo Y bueno amigos Este fue el video de la semana Si te gustó este video Y aprecias el trabajo que estoy haciendo Dale me gusta Ya que estás ahí Puedes compartirlo con tus amigos en las redes sociales Si es la primera vez que miras un nuevo de mis videos Suscríbete Subo videos muy frecuentemente Así apenas subo un video Lo vas a saber Síguenos en las redes sociales En Facebook y Twitter Para estar en contacto Y hasta la próxima No fue todo Un puño saludo Bye Y bueno amigos Llegamos al final del video Y puedes darle click O tocar el video que está al lado izquierdo Para ver un video destacado de nuestro canal Así como también Puedes darle click Al gran botón rojo que aparece aquí abajo Para suscribirte al canal Subimos videos nuevos muy frecuentemente Así que cada vez que subamos un video Lo vas a saber También En el video derecho Puedes darle click o tocarlo Para ir a un video Que yo te recomiendo personalmente Y que es el video de más actualidad De nuestro canal Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este video de la semana Un placer estar con ustedes Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima Un puño saludo Bye Shhh .